Queremos saber lo que seguramente muchos están preguntando, ¿cuántas réplicas han habido después de este intenso sismo? Lo que hay que entender es que después de un sismo de magnitud 7 o un poco más, el número de réplicas es un número bastante elevado, pero evidentemente casi el 70-80% tienen magnitudes muy pequeñas, cuyo sacudimiento del suelo no es percibido por la población. En ese escenario nosotros hemos reportado 16 réplicas, entre ellas una de 6.4 y a la fecha se han registrado alrededor de 110 réplicas muy pequeñas con magnitudes que prácticamente no sacuden nada el suelo y no altera o no genera alarme en la población. Ahora tenemos a este sismo que ha sido de epicentro en el mar, sin embargo cuando hablamos de una magnitud 7, la preocupación es mayor a uno que por ejemplo sea de 4. Claro, uno espera daños obviamente, pero lo que es interesante es que el nivel de sacudimiento del suelo no ha sido el suficiente para causar daños severos en las estructuras. Yo creo que es algo positivo porque de alguna manera nos dice que si nosotros construimos bien y si nosotros construimos sobre buenos suelos, no vamos a tener riesgo de colapso de viviendas y por lo tanto no va a haber personas afectadas físicamente. Entonces los factores que han influido aquí es la calidad del suelo, precisamente de esta zona de Carabelí donde ha sido más cercana al epicentro. Claro, tenemos la localidad de Chala, Yauca, Tiquipa. El epicentro ha ocurrido 50 kilómetros mar adentro. Eso ha ayudado mucho a que la energía se atenúe y al final el sacudimiento del suelo no sea tan importante, porque al final casi el 50% de viviendas en estas localidades son de adobe y aún así han tenido fisuras, las estructuras de concreto han tenido caídas de estuque, pequeños daños estructurales, pero no el colapso. Yo creo que eso enseña mucho. A comparación del sismo del 2007, 30 veces más intenso, las viviendas colapsaron porque el sacudimiento fue muy intenso también. Entonces yo creo que hay una lección muy clara que aprender ahí. Si construimos bien, sobre buenos suelos, vamos a tener éxito con un próximo sismo. Ahora, señor Hernando, también recuerdo que en los sismos que hemos tenido de gran magnitud se habla mucho de las ondas horizontales, verticales. En este caso, ¿qué ha sido el daño menor? ¿Qué tipo de ondas es? No, el tema es siempre cuando ocurre un sismo sale un grupo de ondas que nosotros llamamos ondas P, luego la onda S, que es la que sacude con mayor intensidad el suelo. Pero también la percepción del sacudimiento de cada persona va a depender mucho de dónde se encuentra. Entonces quizás una persona de un piso 5 o 6 va a decir las ondas me movieron a mí de costado, las ondas vinieron de costado. Otra persona que está en el primer piso va a decir no, vino de abajo, o sea, vertical. Todo va a depender de la percepción. Pero siempre el segundo grupo de ondas, que es la onda S que nosotros llamamos, es la que genera el mayor sacudimiento y el mayor daño. Ahora, este epicentro ha estado cercano a Arequipa, a la provincia de Carabelí, ha tenido una magnitud de 7 grados. Lo que muchos nos preguntamos, en mi caso personal, si esto hubiese ocurrido en Lima Metropolitana, a una profundidad similar, los daños debido a la calidad del suelo habrían sido mayores. Yo creo que podría haber sido un poco más crítico, porque en Lima gran parte de la población está sentada sobre la ladrera de los cerros, sobre Pirca de Piedras, por ejemplo. Ahí sí hubiera sido crítico, porque la aceleración que se ha registrado ha sido del orden de 100, 110 centímetros por segundo. Y eso ya es suficiente como para generar este tipo de problema en las estructuras precarias, básicamente. Y probablemente también hubieran habido problemas en viviendas antiguas. O sea, es muy particular cada zona donde pueda ser afectada por estos sismos. Y Lima es algo bastante de riesgo en todo caso. Depende también del tiempo de duración del movimiento. En este caso, ¿cuánto ha sido aproximadamente segundos? Una cosa es cuánto dura la ruptura, que en este caso solamente fue de 45 segundos. Otra cosa es cuánto tiempo el suelo se sacude. Suelos blandos se sacuden por más tiempo. Suelos compactos, menos tiempo. Y al final volvemos a lo mismo. El tiempo de sacudimiento del suelo va a depender mucho de dónde se encuentra la persona. Esto ha ocurrido la madrugada del día viernes, este sismo intenso que se ha sentido en la zona sur de nuestro país. Ahora, ¿cómo ha venido comportándose el tema de las réplicas? Para el día de hoy, las últimas horas, ¿se han sentido todavía réplicas? El día de ayer a las 2 de la mañana hubo una réplica de 6.4 de magnitud, que ayudó un poco a incrementar el daño en las viviendas que ya estaban dañadas de manera moderada. Y la última réplica que hemos reportado ha sido el día de ayer también a las 7 de la mañana aproximadamente. Desde entonces no se han reportado más réplicas, pero sí han seguido ocurriendo eventos de magnitud muy pequeñas, 2.1, 1.8, que ya la población no percibe el sacudimiento. Entonces, tratamos nosotros simplemente de dar aquella información que es relevante, porque si no, imagínense hasta la fecha 110 reportes de eventos pequeñísimos, o sea, no tiene mucho, no ayuda mucho al tema del comportamiento de las personas o la respuesta de las personas. Así es. Ahora, quería preguntarle también sobre el SASPE, ¿no? Porque usted en una entrevista anterior nos había comentado que a partir de una magnitud 6, el SASPE funcionaría cuando ya entre en vigencia. ¿Cómo van estas coordinaciones, la implementación? El SASPE es un sistema de alerta temprana de sismos, ¿no? Que en este caso, pues obviamente para Yauca y Carabellí, el tiempo de alerta hubiera sido probablemente de un segundo. Pero para el caso de Lima, sí la alerta hubiera sido casi con 45, 50 segundos de anticipación. Este proyecto nosotros, son dos responsables, IGP e INDESI. Como IGP ya hemos concluido al 100% lo que nos corresponde el año pasado, hemos instalado 111 sensores, hemos implementado los centros de control y ahora estamos a la espera que INDESI concluya con la instalación de las bocinas, de las sirenas en las áreas urbanas para empezar a hacer ya las pruebas respectivas, ¿no? que se pueda acelerar un poco el proceso. Ahora, es importante que la ciudadanía esté alerta y aprenda, ¿no? A raíz de esta experiencia, el último sismo, cómo saber reaccionar, ¿no? Y también que estén mejor informados. Mucho se señala sobre, luego de un intenso sismo se libera gran cantidad de energía, pero eso no implica que no pueda, no va a presentarse hechos similares en los próximos días. Mire, en primer lugar, somos un país altamente sísmico y lo más extraño que pueda ocurrir es que no ocurran sismos, tienen que ocurrir sismos. Entonces, si eso lo sabemos todos, yo creo que siempre la preparación tiene que ser constante. Lo que a mí me preocupa y es una opinión muy personal es de que cada vez que ocurre un sismo de estas características, siempre reaccionamos como si fuera la primera vez que ocurre, ¿no? Y eso no debería de ser así, ¿no? Y yo creo que también cada evento sísmico nos deja con lecciones muy claras. No podemos detener la naturaleza. El sismo va a tener que ocurrir un momento. Lo que sí está en nuestras manos es reducir nuestro riesgo por exposición. Y eso solamente lo vamos a hacer construyendo viviendas adecuadas, buscando los buenos suelos, ¿no? Y preparándonos con las enseñanzas de INDES y con los simulacros, ¿no? Entonces, si hacemos eso, vamos a poder decir que estamos preparados para un sismo, ¿no? Porque al final siempre la manera como crecen las ciudades es preocupante, ¿no? Siempre en base a las invasiones, autoconstrucciones, ocupando sitios que no son los adecuados. Entonces, al final nosotros hemos creado toda esta situación de riesgo. Así es. Ahora, lo que ha ocurrido en esta zona de Arequipa también creo que es parte de la cultura que ya se va formando, ¿no? Porque hay muy pocas personas heridas. Si bien es cierto, usted dice que el tipo de suelo tal vez era el apropiado y ha reducido los daños, pero las personas también han evacuado, ¿no? De manera más rápida. Pues yo creo que eso es importante, ¿no? Significa que estamos aprendiendo de los simulacros. El hecho también que la población haya apagnotado, por ejemplo, en la calle, de alguna manera también es una manera de protegerse, ¿no? El sentido de la autoprotección, ¿no? Pero nadie sabe si un sismo de 7 puede generar el aviso de trauma grande o al revés. O sea, no tenemos tantos sismos en el mundo como para poder decir hay un patrón. Cada sismo es muy complejo, es muy diferente, ¿no? Pero vale la pena que se tomen las previsiones del caso, ¿no? Y estar siempre alertas, ¿no? Recuerdo mucho cuando fue el terremoto en Pisco. Se hacía una comparación en la cantidad de energía liberada. Se hablaba de más de 100, cerca de mil bombas atómicas, ¿no? En este caso, ¿cómo miden ustedes la cantidad de energía liberada en el sismo del último viernes? Mire, hay una cosa interesante. Nosotros, quien le habla también aquí ha mencionado de que hemos podido determinar dónde, identificar dónde están las áreas que tienen mayor probabilidad de generar un sismo. Ya yo comenté, frente a la costa de Lima, frente a la costa entre Nazca y Chala, ¿no? Y entre Moquehu y Tacna, frente a las costas. Este sismo ha ocurrido exactamente en la zona donde ya habíamos dicho entre Nazca y Chala. Lo que estamos ahora trabajando, investigando, es si realmente llegó a liberar toda la energía que estaba acumulada aquí, ¿no? Entonces, eso lo vamos a saber en las próximas semanas, ¿no? Pero, obviamente, el proceso vuelve a empezar. O sea, la placa se moviliza, se estabiliza y nuevamente empieza el proceso de acumular energía. Entonces, la única manera que hemos encontrado nosotros de tratar de que la población nos comprenda este tema de la energía liberada, es comparándolo con algo que conocemos medianamente, la bomba atómica de Hiroshima. Entonces, cada grado en escala de magnitud es 30 veces más energía. Significa que un sismo de 5 libera la energía de una bomba atómica, uno de 6 de 30 bombas, uno de 7 de 900 bombas, uno de 8 de 27 mil bombas, uno de 9 de 810 mil bombas. O sea, son 30 veces más energía de lo que realmente se libera. O sea, que el sismo de Pisco fue 30 veces más grande en energía que el que ha ocurrido el día, hace dos días aquí en la zona norte de Arequipa. Afortunadamente, debido a la profundidad, ¿no? Es que no se siente con la misma intensidad. Claro, es profundidad y distancia. Así es. Cuanto más distante y más profundo, menos nivel de sacudimiento del suelo. Y lo contrario, pues evidentemente el sacudimiento va a ser intenso. Así es. Le agradecemos entonces por la información y a estar preparados. Siempre hay que estar preparados. Somos un país sísmico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias. Vamos a continuar con la información.